Quiero pensar que a Richardson lo tienes, porque pase lo que pase, el talento que has visto de Richardson es uno que no le habías visto a ningún otro quarterback antes, ¿no? No sé si antes, o sea, sí tiene una combinación extraordinaria y muy rara, pero definitivamente es un jugador especial. Es que, güey, he estado viendo más juegos todavía de Anthony Richardson, o sea, volviendo a ver los juegos de la temporada, porque solo tiene 13. Y es que, güey, 3, 4, 5 veces por cuarto me hace emocionarme. En juegos grabados, juegos que terminan, o sea, de agosto, de septiembre, de octubre del año pasado, emocionar, o sea, juegos que ya vi y me sigo emocionando por lo que hace. De verdad, este güey es que está cabrón, o sea, sí comete muchos errores, sí, pero sus receptores eran lo que le sigue de malos, número uno, y eso le costó bastante. Y número dos, también algo que leí recientemente es que su entrenador en jefe le pidió que no corriera tanto el balón porque les preocupaba, les preocupaba el depth chart que tenían atrás, les preocupaba la profundidad que había detrás si se llegaba a lesionar. Entonces, no vimos al Anthony Richardson que nos hubiera gustado ver más desatado, y creo que eso es algo que sí vamos a ver en la NFL. Creo que su sueldo es altísimo porque tiene todas las herramientas físicas, entonces incluso si no termina dominando va a poder ser funcional en ese sentido. Y si se logra desarrollar como pasador, que por ejemplo, empezamos este episodio hablando de Jalen Hurts y del contrato que acaba de firmar, yo creo que Anthony Richardson es mejor pasador de lo que era Jalen Hurts cuando llegó a la NFL, y también es mejor corredor, es mejor prospecto. Entonces, no me sorprendería que tenga una carrera como la de Hurts que toma un rato en empezar a dominar, pero una vez que lo haga, todos nos demos cuenta del jugador extraordinariamente talentoso que es. No es normal que alguien que corre así, digo, que se ve como linebacker, corra como receptor, y este güey lo hace. Y es maravilloso de campo, o sea, qué locura. Y también pasa el balón, o sea, tiene todo el talento del brazo del mundo, no piensen que solo es corredor. O sea, de verdad, Anthony Richardson no lo pongo más alto simplemente porque sería un hipócrita diciendo que estoy más bajo en jugadores con un año de producción, y etcétera, etcétera, pero yo le vi potencial de ser número uno en el draft. Ese es el potencial que le vi. Si se hubiera quedado otro año, creo que hubiera estado en la conversación con Kelly Williams, con Drake May. Y miren que Kelly Williams ya desde el año pasado en el college la rompió, ya para que diga eso, Santiago. Porque para mucha gente está claro que el primer equipo del siguiente año que necesite corredor va a ser Kelly Williams el elegido en ese sentido. Santiago, el número nueve, estamos hablando básicamente de, para muchos, el mejor perimetral de la clase. No tanto para ti, pero aún así no deja de ser de élite. Es que está demasiado cercano a Devon Witherspoon en cuanto a nivel, termina siendo una cuestión de estilos. Creo que el prototipo en la posición se asemeja más a lo que es Christian González, pero Devon Witherspoon es demasiado divertido de ver jugar, entonces lo terminé poniendo arriba. González siempre está pegado al receptor, es rapidísimo reaccionando para cerrar espacios atléticamente y en cuanto a tamaño, lo que decías, es el prototipo. No es justo lo que buscas. Técnicamente le falta mucho y comete muchos errores mentales, pero tiene todo el potencial del mundo. Más o menos lo que dije de DJ Moore, pero un poquito mejor como jugador de americano y un poquito peor como atleta. Esencialmente es lo que es este cabrón. Cuatro intercepciones en 2022 permitió el cuarto porcentaje de pases completos más bajo de su conferencia. El quinto rating más bajo de las universidades en el Power 5. En cobertura, eso sí, hombre a hombre es mucho mejor que cubriendo en zona, entonces necesita ir a un lugar donde lo utilicen como debe de ser utilizado. Y creo que ese es como el único asterisco que le pongo, que Devon Witherspoon creo que es muy bueno en zona, mejor de lo que es Christian González. Y cobertura hombre a hombre quizás es un poquito mejor González, pero están más nivelados. Entonces es más completo Witherspoon, por eso lo puse arriba. Ok, aquí nada más les voy a aclarar. Santiago lo puso en el número 7 a Devon Witherspoon, a Christian González en el 9. Vamos a ver a quién puso en el 8, que para él es el mejor receptor. El mejor receptor del draft, Jackson Smith en Chica. Yo creo que puede ser un receptor de élite desde la ranura. Yo creo que puede ser Cooper Kopp. Ese es el jugador que creo que eventualmente puede ser Cooper Kopp. Julian Edelman, ese tipo de jugador que domine desde el slot. Y quizás nunca lo veamos así como top 10 en la NFL en cuanto a receptores. No sé si alguien lo veía así a Cooper Kopp hasta esta temporada de absoluta locura que tuvo en el Super Bowl. E incluso en ese año nosotros varias veces tuvimos que pelearnos para decir, no, es que este jugador es de los mejores. O sea, a veces creo que la gente se quedó en el pasado donde el receptor de ranura no era titular, pero en la NFL moderna sí lo es. Y si tienes producción de élite desde esa área, desde ese rol, te ofrece muchísimo también a los eventos. Puedes llegar a ganar la triple corona y también el Super Bowl. Y es un jugador que consistentemente mueve las cadenas y ese es un valor que tiene, que mucha gente da por sentado y no necesariamente debería de hacer. Pregúntale a los Bengals en ese último drive con el que se van arriba los Rams en el Super Bowl. Los primeros y dieces, todos, todos los primeros y dieces fueron de Cooper Kopp. Santiago, el número seis es uno de... No, no, el seis, el seis. Ah, perdón, claro, ya habíamos hablado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por eso es que había hecho la aclaración. Brian Branch de Alabama. Y este es otro en el que estoy bastante más alto que el consenso y es un poquito lo de Jackson's Minden Jigba, pero cambiado a los que cubren a jugadores como Jackson's Minden Jigba. Y es Brian Branch, un jugador que en su evaluación hacia la NFL proyecta un poco como safety fuerte, como un poco como esquinero de ranura, un poco como linebacker, más como ese híbrido entre esquinero, safety, linebacker, que haga de todo un poquito. A la Derwin James más o menos creo que puede ser este jugador. A la Chauncey Gardner-Johnson más o menos también puede... Otra comparación en cuanto al estilo. Ese es el rol que cumplió en Alabama. Lo hizo de forma extraordinaria. Tuvo 98% de tacleos exitosos. 12 para pérdida de yardas. 15 presiones al mariscal de campo. Afectó el juego de todas las formas posibles de las que lo podía hacer. PFF le dio una calificación de 86.5 en cobertura. Entonces es de absoluta élite cubriendo a sus receptores. Y también es el tipo de jugador que si está pegado a la línea de golpeo, flashea y aparece en todo. Contra el juego terrestre presionando al mariscal de campo, cubriendo a las cerradas, cubriendo al receptor del slot. Se fue a ir por fuera y cubrió el receptor número uno. O sea, realmente creo que puede hacer todo. Es instintivo. De hecho, yo creo que es el más instintivo del draft. Así lo dije en uno de los TikToks que subimos. Tuvo 43 tacleos en tercera y en cuarta oportunidad para forzar el despeje o la salida de la ofensiva rival. Es un jugador que va a llegar al equipo en el que esté, va a ser titular y todos van a decir, no mames, es buenísimo. ¿Cómo es que lo agarramos hacia el final de la primera ronda? ¿Cómo es que tales equipos lo dejaron ir, no? Para mí, a partir de la selección número 10 de Filadelfia, es donde lo empezaría a considerar. Pero incluso podría irse más alto y yo no diría nada. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Santiago. Y ahora vámonos con el mejor jugador de línea ofensiva. Y el más seguro para mí de este draft. Que ya también el fin de semana sacamos el TikTok de este tema. El reel de este señor. Estamos hablando del manitas de T-Rex, Pete Skronsky. Es correcto. Pete Skronsky, que físicamente se ve más como guardia que como tackle, aunque esa fue la posición que jugó en Northwestern. Él fue reclutado a la universidad como centro. O sea, realmente él siempre ha sido jugador del interior de la línea ofensiva. Pero Northwestern no es una universidad tan grande o tan llena de talento. Y este güey era el mejor atleta en la línea ofensiva. Entonces le dijeron, pues, carnal, ¿puedes jugar en el lado izquierdo? Sí, vas. Chido. Y es lo que ha hecho Pete Skronsky. Creo que en la NFL puede moverse como guardia. Puede estar como tackle. ¿Sabes a quién me recuerda muchísimo? ¿A quién? A Laia Vera Tucker. A Laia Vera Tucker. El jugador de los Jets. Es correcto. Que precisamente la temporada pasada se perdió el año por lesión, pero... Y que ocupó cuatro posiciones en la línea ofensiva. Todas a un nivel altísimo antes de haberse lesionado. Tener a un jugador como Pete Skronsky en tu línea ofensiva es demasiado útil. Porque la línea ofensiva se trata de tener a tus cinco mejores jugadores allá afuera sin importar la posición. Y hay jugadores que han jugado como tackle, como guardia. O sea, han hecho de todo. Guardia, centro, de todo realmente. Entonces, Skronsky yo creo que es un jugador que puedes mover a todas partes para apagar los juegos donde los vayas teniendo. Y que además, si necesitas que sea, por ejemplo, tackle izquierdo dos, tres semanas, lo puede hacer. Tener a un guardia con esa habilidad es demasiado útil, demasiado, demasiado útil. Y solo como guardia, yo creo que si lo valoramos solo como en esa posición, sería un prospecto tan bueno como cualquiera que me menciones en los últimos diez años. De verdad. Entonces, Skronsky me encanta. O sea, estoy enamorado de este jugador como prospecto. Y en este creo que de Santiago, al menos sí, el consenso sí coincide contigo. Pues yo estoy un poco más alto todavía. Yo lo puedo decir. No, no, a lo que voy. El consenso es ocho. Pero sí, todos están de acuerdo que es el mejor dinero ofensivo. Y exacto, justo, justo a ese tema voy y que el primer jugador de línea ofensiva que se va a ir va a ser él. Vámonos con el número. Eso no lo sé, eso no lo sé, porque hay mejores atletas en la posición y hay jugadores, a veces el valor posicional de alguien como Paris Johnson, este, que puede jugar como tackle, quizás lo pongan un poquito más, más alto y se vaya antes. Pero sería un error desde mi punto de vista. Yo me iría por Skronsky, es tackle, es guardia, no sé, pero, pero va a ser titular por muchos años. Vamos a firmar dos, tres extensiones de contrato con él y cuando se termine quizás se va al salón de la fama. También me recuerdo, por ejemplo, a Brian Bulaga, mucho de los Packers, que Brian Bulaga sí lo mantuvieron como tackle mucho tiempo, después lo pasaron como guardia. Fue titular, qué, ocho, diez años en los Packers. De probable muchos de esos años, ¿qué más le puedes pedir? O sea, seamos realistas con lo que le exigimos a los jugadores que están entrando a la NFL, ¿no? En el número cuatro tengo a Jalen Carter, a Jalen Carter, y Jalen Carter no tiene debilidades, no tiene limitaciones. Si no quiere ser bloqueado, no es bloqueado, tan sencillo como eso. El único pedo es su historial. Sí, sus juegos parecen highlights y el pedo es su madurez. El pedo es que estoy involucrado en un accidente vial que terminó con la muerte de dos personas, ¿sí? Y donde él estaba echando carreritas contra el coche que chocó. Entonces, ese es el tema con Jalen Carter. Cuestiones extra cancha que van a hacer que caiga en el draft. Si no hubiera esas dudas, sería número uno, número uno en este Big World, ¿eh? O sea, se vio incluso noble Santiago bajándolo tres lugares, porque en el consenso sí lo bajaron mucho más por ese tema. Se entiende, pero yo estoy de acuerdo con Santiago. El talento, yo creo que no había uno como el de este güey. No hay debilidades absolutamente en prácticamente ningún hueco. El güey tiene todo para romperla. Solo, pues, muchas veces aquí. Aquí es donde está la diferencia entre ser una leyenda en la NFL y ser uno más. Es correcto. Así que ahí no agregaremos nada más de Jalen Carter, que también hemos subido el reel de lo que se piensa al respecto de Jalen Carter en este canal. Y, Santiago, ¿por qué no nos vamos ya con los mejores tres? Es correcto. Vámonos con estos jugadores, de los cuales probablemente ya escucharon un montón a lo largo de este proceso. Entonces, seremos breves. No vamos a decir nada que no hayan escuchado ya desde ahorita. Bryce Young será chaparrito, pero si midiera cinco centímetros más, sería un prospecto del nivel de Trevor Lawrence. Así de talentoso es. Eso es lo que ha mostrado en el emparrillado. Sí está chaparrito, pero domina atacando el centro del campo. Y ese es, o sea, a ver, el problema de un mariscal de campo cuando es chaparrito es que no ve por encima de su línea ofensiva porque los lineros ofensivos normalmente son unos gigantes. O sea, son unos gigantes, son unos monstruos y es un problema. Y tienen que retroceder un poquito más para que sí puedan ver al menos el alcance de sus receptores cuando, sobre todo, van en trayectorias largas. Es correcto. Sin embargo, la verdad, la precisión que tiene Bryce Young es la mejor que hay entre los jugadores. Y sabes que tiene desde los diez años trabajando con entrenadores de baloncesto, como las técnicas de point guard. Y eso se nota en la distribución de balón que tiene, se nota. Entonces es extremadamente fluido desde que agarra el balón hasta que se deshace de él. Lo hace rapidísimo en todos los ángulos posibles y sabe dónde encontrar el carril o el hueco para que pase el balón. Entonces es buenísimo. Además es buenísimo creando fuera de la estructura de la jugada. O sea, para mí esta es la versión plus de Tua. Y la versión plus de Tua es Drew Brees. No sé si vaya a lograr tener la carrera que tiene Drew Brees. O sea, aquí sí estoy cometiendo el error de compararlo con un jugador de salón de la fama. Y además de comparar a un mariscal de campo chaparro con el héroe, el dios de los mariscales de campo chaparro. El que ojalá y te comparen a ese güey. Entonces, en ese sentido, es algo que muchas veces no se hace, pero es el potencial que tiene Bryce Young. Ese es el potencial que tiene Bryce Young. O sea, basado en lo que hemos visto con nuestros ojos y la forma en la que él juega, no puedes decir que ese no es el potencial que tiene. Puedes decir, me preocupa que aguante la NFL, que se lesione. Sí, todo eso es válido. Pero basado en lo que vimos, este güey tiene todo el potencial del mundo. Así que en algún momento no hay prospecto perfecto. No lo hay. Simplemente no hay nadie que no tenga una sola duda en su juego. Pero, entonces, en alguna cosa vas a tener que ceder, ¿no? Si es con C.J. Stroud, es en que no hizo más fuera de la estructura de la jugada. Si es en Anthony Richardson, es en el hecho de que está súper verde. Si es en Will Levy, es en Hendon Hooker, lo que ya habíamos mencionado. Con Bryce Young, simplemente es que no es tan alto como te gustaría y que no es tan mamado como te gustaría. No está tan mamado como te gustaría. Todo lo demás lo cumple. Sí, totalmente de acuerdo, Santiago. El número dos fue uno de sus compañeros, pero del lado del recibo. Es correcto. Will Anderson, que desde el año pasado, incluso para mucha gente, se les hizo raro cómo no estuvo en la terra el Heisman. Y yo sí fui uno de ellos y, la verdad, Will Anderson seguramente está ocupando ese lugar que quizá para muchos sería de Jalen Carter, si no estuviera en los pedos que tiene Jalen Carter, al menos, este, extracancha. Pero Will Anderson no deja de ser un monstruo. El güey también es un cazamariscales que está hecho para cumplirte desde el día uno y para ser el verdadero líder en tu defensiva, al menos desde el centro. Es correcto. Eso creo que no ha habido dudas. Y ¿sabes qué? En Alabama yo creo que no le echaron la mano tanto como uno podría pensar. Sí, no, definitivamente. Porque lo ponían a jugar en una posición que se llama 4-I, esencialmente. ¿Y qué quiere decir eso? Que se alineaba en el hombro interno del tackle. Y para alinearte en esa posición necesitas ser un jugador más del estilo de Lucas Van Ness, de Ryan Brissi, más un híbrido, o sea, más Will McDonald, por ejemplo, lo puede hacer bien porque a él le podían incluso que jugara más por dentro. Pero Will Anderson es un jugador que quizás su único asterisco es que no es tan fuerte, no está tan mamado, o sea, no tiene ese tamaño que tiene el jugador de prototipo en esa posición. Es más, un poquito más delgadito. Entonces, para mí es un jugador que tenía que jugar también por el hombro externo del tackle. Ahora, no es el caso de Nodon Smith, que por ejemplo, ahí sí digo, lo necesitas poner ahí para que siga siendo efectivo porque si no se pierde mucho. Will Anderson seguía siendo efectivo, tuvo 130 presiones en sus últimas dos temporadas. Yo creo que pudo haberlo sido incluso más. En la NFL si lo utilizas solo como casa mariscales y lo pones por fuera, el cielo es el límite, el cielo es el límite para Will Anderson. Por algo es el número dos en este Big Board, Santiago. Ahora, vámonos con el elegido. Tú me dijiste que tenía solo tres corredores en este Big Board, solo me has mencionado dos. El número uno es Will Anderson y también es el número uno en la clase. Para mí, o sea, busquen los highlights de Will Robinson, cómprense unas papitas, cómprense su chelita, su refresco y disfrutan. No hay otra forma de decirlo. Will Robinson es un talento especial, es un jugador extraordinario. Su habilidad para cambiar de dirección, su visión es ridículo, es ridículo. O sea, Will Robinson es un jugador ridículo. De verdad, no hay que sobrepensarlo. Entiendo que es corredor y que por eso probablemente no se va a ir ni cerca del número uno. No estoy diciendo que se vaya a ir. Esto no es predecir, es cómo los valoro yo. Para mí es el mejor jugador del draft, sin importar la posición. El tema es que juegan en una posición que castiga demasiado, demasiado. No duran los jugadores de élite en esa posición. Entonces, sí, puede que llegue y sea el mejor corredor de la NFL en su primer año o en el segundo. O sea, creo que puede tener un impacto incluso mayor al de Jonathan Taylor que tuvo con los Colts. El tema es que incluso con Jonathan Taylor ya vimos lo que sucede cuando le llegan las lesiones. Es el gran problema de los corredores. Pero Villan Robinson tiene todo el potencial del mundo. Todo, todo, todo. Es la de Ian Tomlinson, es Jerry James, es esa clase de jugador. O sea, de verdad. Ya lo estamos poniendo simple y sencillamente para que Villan Robinson termine siendo un jugador de Salón de la Fama. Sí, sí, sí. O sea, hay cuatro jugadores que estoy dispuesto a comparar quizás cinco compites Koronsky con Salón de la Fama. Jugadores de Salón de la Fama, o sea, que creo que tienen ese potencial. Y solamente son Villan Robinson, Will Anderson, Bryce Young, Jalen Carter. Quizás metería ahí a Pete Skoronsky, quizás metería ahí a Brian Branch. En esos dos me los pensaría. Para mí son los únicos jugadores de estos llamados blue chip players que pueden ser titulares y por encima del promedio desde su primer año y que se espera que dominen en algún momento de su carrera. Esos son. Así que es el techo que le dio a estos últimos seis jugadores Santiago. Santiago Villan Robinson el elegido para para él en cuanto al de mayor talento, el que básicamente no te vas a tener que preocupar en esa posición en cuanto llegue él. Y bueno, con esto, damas y caballeros, Santiago da el veredicto del talento más increíble que haya en la clase dos mil veintitrés, que ya insisto, de este jueves que viene en una semana después. Ya se llevará a cabo. Ya casi. Obvio, ojo, estos nada más hay que aclarar, estos big words no es una forma de decir, Santiago, que van a ser elegidos en este orden. Exacto, no estoy prediciendo, esto no es un mock draft, no estoy diciendo, se van a ir en este orden. Está dividiendo, o está rankeando de acuerdo al talento que tienen en su posición. Y en cuanto a las circunstancias que pueden ayudar, los sistemas que dominan en cuanto a defensiva, ofensiva, eso es lo que... Y que también hay que decirlo, Aje, esto depende mucho de para qué equipo estás escauteando, ¿no? O sea, realmente si tú me dijeras, este, esto es para los Steelers, cambiaría. Y si me dices, es para los 3-9ers, también cambiaría. Entonces, en ese sentido, simplemente es el debate, ¿no? Es armar debates, generar discusiones, que yo les diga cómo valoro a estos jugadores. Y sobre todo, que a la hora de que su equipo favorito los elija, que puedan regresar, revisar lo que dije y decir, ah, esto es más o menos lo que puede esperar del jugador. Esta es la forma en la que lo deberían de utilizar. No estoy diciendo, todos van a tener éxito. Estoy intentando imaginar el camino más claro para que tengan éxito en la NFL. ¿Cómo podrían seguir utilizando lo que ya han mostrado para tener éxito al siguiente nivel? Así que bueno, damas y caballeros, aquí termina este Big Board de Destino Canton, hecho por Santiago Escamilla. Y con esto concluimos este episodio de esta semana. No sé si antes recordarles que se suscriban al canal en YouTube. Ahí le den a la opción de suscribirse. Y también en Spotify, si es que lo escuchan ustedes por la vía del podcast. Gracias.